Muy bien, jóvenes. Muy bien, chicos. Antes de hacer la dirigida, le voy a presentar el solucionario de la calificada número 2. En su calificada, he puesto en comentarios las puntuaciones de cada ítem. En el problema 1, la mayoría hizo el ítem 1-1 y también hizo el ítem 1-2. El problema fue el siguiente, de que se olvidaron de graficar el diagrama de fase. Ahí dice bien claro. Ahí en las soluciones, hago un diagrama de fase y analice la estabilidad. Se olvidaron del diagrama de fase la mayoría. Por eso les desconté un punto. Ojo que aquí estoy dando algo referencial, porque recuerden que quizás otras personas tomaron el otro, digamos, otro valor de X, otro valor de Y, y acá les salió otro resultado R y S. Creo que a algunos les salió 0-1, 2-0. Pero, según esta condición que yo impongo, le doy valores al Y o al X y obtengo estos valores, ¿no? Quizás otras personas les dio otros valores. Pero, en fin, debe tener más o menos esta forma. E a la T, coseno de esteta, seno de esteta. Y estos dos valores pueden cambiar quizás un poco en el signo, ¿no? Y, bueno, les faltó este detalle a algunos, ¿no? Se olvidaron de escribir eso. Llegarme fase. En la pregunta 2. Ah, yo les recomiendo, jóvenes, aunque creo que sí les comenté, pero igual vale comentar, reiterar eso, de que ustedes deben ser un poquito más ordenados, ¿ok? Lo que pasa es lo siguiente. Hay algunos que han puesto 2.1 y lo han dejado vacío. Entonces, yo me doy cuenta que entonces el 2.1 escribió en una línea y no lo han hecho. El 2.2, sí lo han hecho. Y hay algunos que no han escrito ni el ítem. O sea, han escrito la solución. Y yo no sé cuál es la solución del 2.1, el 2.2 o del 2.3. Ahí ha sido uno de los grandes problemas. Entonces, un poquito de orden nada más, ¿no? Quizás, primero tiene 2.2, de ahí 2.1, qué sé yo, pero indícalo, ¿no? Ahora, el 2.1, el punto de equilibrio, simplemente era que esta expresión igualara a 0.0. Y despejabas el valor de X con Y, que sabía menos 2.5. O, más que todo, la famosa solución particular, que era lo mismo. Yo sé que algunos lo han hecho, pero no lo han indicado como 2.1. Ese ha sido el gran problema. Ahora, otro problema que aquí les he descontado, por lo menos, creo que a 8 personas, es al momento de calcular la inversa de esta matriz. Ojo que hay algunos que al momento de reemplazar, también han tenido problemas de digitación, de tipeo. Acá dice menos 4, menos 2, 3 y menos 1. Lo han colocado así en la expresión, pero al momento de reemplazar, acá han puesto 4. Acá algunos han puesto 2. Y ya les ha salido otra respuesta. Hay otros que lo han digitado así, muy bien. Pero al momento de tener la determinante, se han confundido y han puesto 10, otro 14. Y ya salió otra respuesta aquí. Y si ya salió otra respuesta aquí, aquí también ya salió otra respuesta, por eso les he descontado. ¿Ok? Por un error de aquí, se den cuenta aquí. Pero aquí no cambia, porque igual sigue siendo atractor y te da esta trayectoria. Por eso les he tratado, al menos, quizás ya desconté aquí, desconté aquí. Pero ya, bueno, en fin, ya para no descontar todo, ya acá le consideré, ¿no? Siempre y cuando hayan hecho la trayectoria, ya han dicho que es atractor, ¿no? Y acá han puesto la mayoría, que está muy bien. La anda 1, la anda 2, la anda 2, la anda 2, la anda 0 y cumple esta condición. Bacán. Eso está muy bien. Pero aquí, si les he descontado en 2.1 y 2.2, si alguno de ustedes tiene un punto, es porque acá obtuvo mal este punto, que muy en el fondo es la solución particular. Y ya ahí todo se estropeó, ¿no? Ok. En la pregunta 3, te pedían hacer el, transformar esta ecuación, hacer el cambio. El cambio era y igual a x' y después tomamos un z, x, y. Acá hubo otro problema. Acá dice bien claro 4 por la segunda derivada de x. Despejaba y se olvidaron la mayoría del 4, la mayoría, por lo menos unos 6 personas he visto que se olvidó del 4. Es decir que acá le salió 15 y acá menos 14. Pero ya le va a salir otra matriz, ya le va a salir otra trayectoria. Lastimosamente ahí también les tuve que descontar en cada ítem 3.1 y 3.2. Muy bien. Ahí fue uno de los errores típicos que me di cuenta de que al momento de despejar se olvidaron del 4. Por eso le salió 15 y menos 14. Bueno, aquí es cuestión nomás de despejar. Calculan los autovalores y resuelven la ecuación, ¿no? Como acá está dado. De hecho que repito, acá te puedes obtener otros valores del u y del v. Depende del valor de x y y que les he dado. Yo les he dado un valor en particular, ¿no? Ahora, yo le puedo dar acá dos valores en particulares. Puede ser quizás acá 8 y 14 y acá 2 y 4. Pero al momento de calcular la condición inicial te debería haber salido la misma solución. Ojo, eso sí. Puede acá haber dado dos valores distintos. Pero cuando le das la condición inicial te debe salir la misma solución de la trayectoria. O sea, de esta forma. Hay algunos que no le ha salido, ¿ah? Y hay un error. Por ahí creo que algunos han salido 14 menos 14. Si ustedes se dan cuenta, si es 14 menos 14, no cumple. O sea, cumple la condición inicial, pero no cumple la segunda condición. De que la derivada de la función evaluada en 0 es menos 1. No cumple esa condición inicial. Verifiquen bien ello. ¿Ok? Porque esta es la respuesta. No es que, profe, yo le tomé otro u y otro v y me salió otra solución. No. Te puedes dar otro u y otro v. Quizás 8, 14, 2 y 4. O menos 4, menos 7, menos 1 y 2. Pero eso no implica que te va a salir otra solución. Te van a salir otros valores de las constantes c1 y c2. Aquí yo calculo y salió 3 y menos 11. Quizás con esos valores te da otro valor de las constantes. Pero la solución trayectoria te debe salir lo mismo. Esto no es la solución trayectoria, todo este vector. Sino solamente la primera componente. Porque recuerden que el z lo he definido como x, y. El y es el cambio. El x es la solución. Por eso solamente es la primera componente. Mucho cuidado en ello. La pregunta 4, la mayoría, a ver, habrán, no lo habrán hecho unas 3, 4 personas. Las demás personas no han hecho, o sea, sin leer lo que dice el problema, ¿no? O sea, han resuelto la matriz, han reculado la onda y han hecho la trayectoria. Pero acá te dice bien claro, con base en las isoclinas y el campo vectorial tras la trayectoria. No te dicen que resuelvas la ecuación. Con base a eso que han estudiado en las isoclinas y el campo vectorial, lo tienes que hacer solamente con ello. Después de eso, ¿qué conclusión se puede traer respecto al equilibrio? Ahí concluyes qué punto de equilibrio es y qué posible trayectoria es. Y a partir de eso, lo corroboras con tu teoría. Y así eso lo has hecho muy bien, tus 5 puntos. ¿En qué consistía? Aquí, lastimosamente, algunos se han equivocado en un parso y no lo han hecho muy bien. Entonces, le he tenido que descontar un puntito, por ahí dos puntitos. Primero, cada uno de ellos lo igualas a cero. Calcula las rectas. Y acá, das el comentario que no hay movimiento horizontal ni vertical. Lo trazo. El x' igual a cero, te da y de igual a cero. El y' igual a cero, te da esta recta. El x' igual a menos cero. Aquí tengo cuatro zonas. Una, dos, tres, cuatro. Indicar ello. Trazas, acá, de forma vertical. Hay algunos que lo han hecho acá oblicuos, no sé qué. Tiene que ser así como está en la teoría. De igual forma acá, de forma vertical. No, quiera horizontal y el otro vertical. Ahora, tenía que hacer este esquema. Cuando él es menor que cero, cuando él es menor que cero, cuando los dos son mayores que cero. Y ahí te dan las regiones. Y de ahí identificas estos símbolos, estas direcciones. Con esas direcciones, obtienes las direcciones de cada uno de estos términos que están de forma vertical. Esto va a apuntar para arriba. Esto va a apuntar a la izquierda. Esto va a apuntar hacia abajo. Y esto va a apuntar hacia la derecha. Y con eso puedo garantizar la trayectoria. Recuerda que la trayectoria por aquí alrededor debe ser tangente a estas flechitas. Las voy a apuntar así. Más o menos ahí está el esbozo. Y lo corrobora con la matriz donde tienes los autobulares. Dos más y, dos menos y. Pues en este caso es repulsor, ¿no? De esa forma. Sale. Eso era lo que tenían que hacer. Por ahí les conté un punto, creo que la mayoría, porque no hice este análisis. Me escribí esto, directamente puso esto. Tienen que dar estos detallitos, ¿no? Porque en sí, en sí el problema se basa en ello, ¿no? En las isoplinas y el campo vectorial. Esto es más que todo para corroborar. Lo que tenía que haber hecho es este detalle. Mira, todo esto, las direcciones, las flechitas que apuntan arriba, a la izquierda, todo eso. Acá perpendicular. Eso es detallito. Porque el problema se basa en eso. Bueno, lastimosamente algunos no han detallado esto, ya les tuve que contar. O algunos no escribieron esto, directamente pasaron esto. Bueno, depende del caso, ya cada uno de ustedes puede verificar qué les ha faltado. Esta solución lo voy a subir al Padilla, a la plataforma. Bueno, muy bien jóvenes, ¿alguien tiene un comentario? No sé, ¿no le quedó claro alguna solución de un problema? Claro, en la 2.3, lo que tenía que haber concluido es que las trayectorias, o escribirlo. No hay problema, yo les he comentado y yo he visto que no han escrito y les he considerado. Han dicho, debido a que el lambda 1 y el lambda 2 es menor que 0, se comporta de esta forma, entonces las trayectorias convergen al menos 2.5, que es el punto de equilibrio dado el 2.1. Entonces, bacán, eso está muy bien. Lo pueden haber escrito y está correcto, pero bien detallado. No solamente decir, ah, las trayectorias convergen al menos 2.5. No, indicar el por qué. Debido a que el lambda 1, lambda 2 son menores que 0. Entonces, la trayectoria tiene esta forma, por lo tal motivo, la trayectoria converge al punto de equilibrio. Aquí está mal, ¿no? Esto parece que converge al 0.0. Si no estoy dando la forma, solamente la solución no homogénea, ¿no? Pero con el menos 2.5, con la solución particular, debe converger este valor. Acá parece que fuera 2.0.0. Ahí está, solamente di el esmoso, ¿no? De la solución homogénea, nada más. Ok. Muy bien, chicos. Igual ustedes lo revisan y me hacen llegar sus comentarios y por ahí quisiera que le aclare algo, ¿no? Ok. Esto lo voy a cuidar. Muy bien, lo que nos toca el día de hoy es hacer, ¿dónde está esta lista? Ya. Tenemos cuatro problemas, jóvenes. Son pocos, pero son bastante extensos. Ok. A ver, vamos a hacer, tratar de hacer uno por uno, ¿dónde? No se guíen mucho de la dirigida. Yo sé que en la dirigida viene varias preguntas similares, pero por ejemplo en la calificada número 2 viene una pregunta que no está en la dirigida, ¿no? Por eso les digo que consulten a su profesor, ¿no? De teoría, profesor Richard Chávez, ¿no? Entonces consulten hasta qué tema va a venir, ¿no? De hecho que la mayoría que se hace en la dirigida viene, ¿no? Pero siempre hay una pregunta, especialmente la última, ¿no? Que vino, que no está en la dirigida. Ok, a ver, en este problema dice, encuentre los subespacios estables e inestables. Tras el diagrama de fase, proporciona una condición inicial y muestra, me parece, y suerte, y muestra que las estrategias convergen en el equilibrio. ¿Ya? Ok, vamos a plantear ello, muchachos. Muy bien, calculamos el... Ah, acá hay un error disteo, ¿no? Creo que la mayoría de ustedes se han dado cuenta. Acá debe ser X2. A menos que esto es igual y no hay gracia, ¿no? Pues ahí debe ser X2'. Ya, muy bien. Con esa aclaración, pues aquí tenemos el sistema Z, a ver, el 1.1. El sistema sería X1, X2. Si yo derivo esta expresión, ¿quién sería? La derivada de... Y acá la derivada de la... X2. Lo reemplazo, acá sería menos 2X1, X1 más 2X2. Y esto, ¿qué te va a quedar? Te va a quedar menos... A ver, acá es X1, acá es X2. Y acá te queda menos 2, 0, 1 y 2. ¿Ok? Pero esto es el Z. O sea, al final esto se transforma a este sistema. Muy bien, esto es el Z. O sea, solamente sería cuestión de analizar con esta matriz los autobolores y de ellos tener los espacios estables y inestables, ¿no? Muy bien, vamos a hacer ello. La matriz es esta expresión. Lo voy a copiar. Voy a pasar a una siguiente expresión. A L le llamo la... Ya, calculo el polinomio característico, que recuerden que es X2, la trase es 0. Sería menos 0 por X, ya no va a nada. La determinante, la determinante es menos 4. Calculen bien la determinante, muchachos. Ahí también hubo unos errores de cálculo. Ok, y acá esto lo igualo a 0 y obtengo los autobolores. Uno de ellos va a ser menos 2 y el otro va a ser 2. Ya. Voy a calcular para el lambda su 1 igual a menudo su respectivo autovector. Ok, ya. Entonces lo que hacemos es la matriz menos 2, 0, 1 y 2, XY y acá el XY por el menos 2. Es decir, menos 2X, menos 2Y. Empezando aquí, tengo menos 2X, bueno, menos 2X, menos 2X. No pasa nada. Y en la segunda sería X más 2Y igual a menos 2Y. Y acá obtengo que X es igual a menos 4Y. Ok. Entonces, de acá obtengo el U que va a ser X e Y. Y acá puedo despejar el X. Reemplazando el X sería menos 4Y y Y. Si tú factorizas aquel Y, salen menos 4Y y 1. Menos 4Y y 1. Entonces, este va a ser el autovector, ¿no? Pero, el espacio, en este caso, como el lambda es negativo, me genera el subespacio inestable. No, estable, estable. Cuando es negativo, es estable. Me genera el subespacio estable. Y, ¿quién es el subespacio estable? Está formado por, de la letra E, sub S, tal, igual a T. En este caso, sería este valor que obtengo, menos 4, 1. Es como un alfa, por menos 4, 1. Tal que, alfa, toma cualquier valor real. O sea, es de esta forma, ¿no? Es así. Gráficamente, ¿qué quiere decir? Vamos a hacerlo acá al costadito, ¿no? Gráficamente. Gráficamente, sería de la forma siguiente. Gráficamente, ubica este menos 4, 1, en el plano. La primera componente es menos 4 y la segunda componente es 1. Menos 4 por aquí y 1 por acá. Entonces, este sería el punto. ¿Ok? Y lo unes con el origen. Y trazas esa recta que une esos dos puntos y eso va a ser el subespacio estable. Que sería de esta forma. Siempre pasa, bueno, para este caso pasa por origen, ¿no? Quizás para otro caso, no sé, tendríamos que analizarlo. Pero en la medida del caso, ¿no? Cuando es homogéneo, más que tal. Este es el subespacio estable. Muy bien. Le llaman E de E. O creo que le han puesto otro nombre, ¿no? No sé si es S, E, E, S o E, E. Creo que no, 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 no vivía muy bien en el manual. Las notas creo que le han puesto E. Ya, lo vamos a poner E de ahí, ¿no? E de estable. Le había puesto S de poder. Sus siglas en inglés, ¿no? Ok. Muy bien. Entonces, ahí tenemos el subespacio estable. Lo mismo, la misma idea voy a hacer para el inestable. Va a ser para lambda su 2. Lambda su 2 igual a 2, ¿no? Muy bien. A ver. Vamos por aquí. Vamos ahora a analizar. Lambda su 2 igual a 2. Recuerden que esto es mayor que 0. Hay que obtener la autovector. ¿Cómo se genera? Como esta matriz. Y lo multiplico por N, X, Y. Y lo evalúo igual a 2 por X por Y, ¿no? Ya. De acá que puedo tener menos 2X igual a 2X. Muy bien. Acá despejando, X es igual a 0. A ver, en la otra parte. X más 2Y es igual a 2Y. Pero como X es 0, 2Y es igual a 2Y. Pues acá solamente tenemos esta relación. Eso quiere decir que acá el U, bueno, el V acá sería. En otro caso es el U. El V sería 0 como Y. Eso quiere decir que lo poste como Y por 0, 1. Él sería uno de los candidatos. Pero lo que generan todos los, el espacio, el subespacio inestable sería toda esta expresión. Entonces acabamos de hacer el subespacio. El subespacio inestable estaría dado por el siguiente conjunto. E, Y, E de espacio y de inestable. Y está formado por estos doctores. De esta forma. Ya no le pones un Y, puedes ponerla con alfa. Alfa por 0, 1. Tal que alfa toma todos los reales. Ok. ¿Cómo es la gráfica? La gráfica para este caso sería la forma siguiente. Trazo el plano. Ay, ¿qué pasó? Trazo el plano. XY. Y ubico ese punto. 0, 1. Primera componente es 0. La segunda es 1. Sería este punto. Del origen. Y trazo la recta que está asociada a los dos. Que pasa por los dos puntos. Y esa recta es el eje Y. En esta forma es el eje Y. Por lo tanto, esto sería el espacio inestable. El subespacio inestable. Y muy bien. Ahí tenemos para cada caso. El estable, el inestable. Muy bien. En el segundo punto nos piden trase el diagrama de fase. Como en esta oportunidad ya tengo los espacios estables y instables. Y además no sé cómo es el comportamiento, ¿no? Ya. Ah, me había olvidado algo muy importante. Como, a ver. Aquí el punto de equilibrio. Si tú te das cuenta del punto de equilibrio. Quizás eso no era detallado al principio, ¿no? Ya. Aquí en esta parte. Como acá la matriz subdeterminante es distinta de 0. Tiene un único punto de equilibrio. Directamente el punto de equilibrio es el 0, 0. Entonces, si en esta recta es estable, hay inestabilidad para el equilibrio. Todos apuntan al 0, 0, 0. Pero acá es inestable en el origen. Entonces, todo afuera. Apuntan al 0. Entonces, con esa relación ya tenemos todo. Bueno, vamos a ver el diagrama. Recuerden que tengo que el punto de equilibrio es igual al 0, 0. Ya. Trazamos. En este caso va a ser, me parece, una silla, ¿no? A ver. Y ahí está. X y Y. Ya. Vamos a primero obtener la síntota. La piada. Parece que es casi estable. Si bien está por menos 4, 1. Por acá estaría menos 4. Y por aquí. Un momento, un momento. Aquí trazo. Esta parte. Esta es un espacio estábile y todos apuntan hacia el punto de equilibrio. Muy bien. El otro es el de aquí, el eje griega. De bien este de ahí. Ya. Ese es el espacio inestable. Pero esto todos apuntan hacia afuera. Afuera. Muy bien. Entonces, ¿cómo serían las trayectorias muy aparte de esos subespacios, de esos subespacios estable y inestable? Podemos encontrar que aquí venido en la trayectoria. Se va pegando la izquierda, pero cuando llega a esta parte, va para arriba. O sea, como si no tiene esta tendencia. Se va pegando aquí, cuando se pega por el eje griega, pues, por ese lado. Así. Y todas las partes de la tendencia. Es aquí. Aquí sucede que va a la derecha y después arriba. Y aquí a la derecha y abajo. Y aquí a la izquierda y abajo. Y eso sería el diagrama de fase. Es la famosa silla, ¿no? Así. Muy bien, chicos. Ahora sí podemos graficar, ¿no? Cómo es la... El diagrama de fase de la trayectoria original. Porque lo que estábamos haciendo antes es solamente con el cambio, ¿no? ¿No? Ok. Con el y griega, como le llaman algunos. Después dice, proporciona una condición inicial. Una condición de suerte. Que la trayectoria correspondiente converge al equilibrio. Bien. Un poco extraño porque se diga de suerte. De suerte. Proxima condición inicial. De suerte. De suerte. De suerte. Ya. A ver, muchos. Miren. Eso es el análisis en el diagrama, me parece. Eso es lo que quiere decir el diagrama. Ok. Entonces, a ver. Plantemos un poquito lo que dice el detalle, ¿no? Para que converja al punto equilibrio. Si tú te das cuenta, la única opción para que converja al punto equilibrio sería necesariamente que esté en su espacio vectorial. O sea, 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 un, a ver, ¿cómo le llaman acá? X sub 0. Sea, X sub 0, igual a X sub 1, sub 0, coma X sub 2, 0. Una condición inicial. Una condición inicial. Para que la solución, la solución, o la trayectoria solución, la trayectoria solución, converja, dice, o se aposiene, ¿cuál es la palabra correcta? Converja, ¿no? Converja al punto equilibrio, es decir, al 0, 0. Debe, 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 debe pertenecer, pertenecer al subespacio estable. Necesariamente tiene que pasar eso. ¿Por qué? Fíjense en la, en la, en la, en la condición, ¿no? En la, esto pertenece al R, en el. ¿Por qué? ¿Por qué, miren muchachos? Si yo tengo acá, según el diagrama, imagínate que tengo acá un punto que comienza aquí. Acá comienza. Entonces, me fijo en las, las líneas, pum, me llevan a este punto, el punto equilibrio. Si, si comienza aquí, debido a las trayectorias, llegan a este punto. Y si es el mismo punto equilibrio, perfecto, ahí queda, no más ni se mueve. Pero hay otro problema de que si comienza por acá. Si comienza por aquí, se va. Si comienza por aquí, se va. Y si comienza, digamos, por este lado, pum, se va por ahí. Por arriba, tiende a infinito. Bueno, comienza por aquí, también tiende para arriba, infinito. De igual forma, para cada uno de estos cuatro casos. Eso quizás lo detallamos, ¿ah? Bueno, yo creo que hasta ahí no más sería, pero igual, si se puede detallar mejor, ¿no? Mejor. Para que se vea, ¿cuál es lo que tú estás plasmando, no? A ver. Digo, una, pues, para que la trayectoria de asociación converja al punto periodo de pertenecer a su espacio estable. En los otros casos. En los otros casos. A ver, vamos con el primer caso. Supongamos que el X de 0 pertenece al subespacio inestable. Si converge a su espacio inestable, digamos que comienza en un punto rojo de aquí, de la línea vertical. Si fuera arriba, la trayectoria tiende a infinito, pero en el X y. O tiende al infinito, pero en la segunda componente, en el Y. En el X es 0, ¿no? Entonces, aquí resulta tenemos dos casos. Que una de ellas, que el límite de la trayectoria, cuando t tiende a infinito, converge a la primera componente, que es 0, y el otro es el más infinito, ¿no? Si ustedes pueden notar ahí. Ahí está. ¿Dónde está la trayectoria? Acá. Por este punto. Y si es abajo, tiene a menos infinito. El límite cuando el X y de T cuando el T tiene a menos, bueno, en otro caso puede ser O. Acá, 0 menos infinito. Ok. Ahora, los demás casos. ¿Qué pasa si la condición inicial está en la región 1? O en el cuadrante, en el cuadrante, el primer cuadrante, pero tomando que estos son las, esta primera zona está formada por lo de amarillo y de celeste. Si tú tomas cualquiera de estas tres trayectorias, digamos, comienza por aquí la solución, aquí, acá comienza la condición inicial. ¿A dónde tiene? Un barrigo. De aquí lo mismo. Un barrigo. Entonces, claramente se ve que no converge a, a, al origen, ¿no? Y de igual forma, puedo decir lo mismo para todos los casos. Uno, dos, tres y cuatro. Se ve claramente, ¿no? Creo que ahí si detalló más mucho se va, se va a extender la, se va a extender la solución. Creo que hasta aquí no más será. Pero comentar ello tampoco no es nada malo, muchachos, ¿sabes? Entonces, acá digo, si la condición inicial está en la región uno, dos, tres, o cuatro, la trayectoria, la trayectoria solución no converte al punto de equilibrio. La trayectoria solución no converge al punto de equilibrio. Ok, muchachos. Entonces, eso es lo que tienen que hacer para que se sepa el indicar. Indicar con detalles todo ello. Muy bien. ¿Qué opinan? ¿Algún comentario? ¿Se entendió? ¿Algo que quisiera que nos salte? No sé. ¿Algún comentario, muchachos? ¿Todo bien? ¿Se entendió? ¿Algún comentario, muchachos? ¿Algún comentario, muchachos? ¿Algún comentario, muchachos? El problema 2 dice, defina el ejercicio, repita aquí el ejercicio anterior, pero para este sistema. Hay que hacer lo mismo. Sí, sí, sí. Miren, a ver. Acá la trayectoria solución que converge a ser auténtica, miren. Sé que se usara una condición inicial. Para que la trayectoria solución converja al punto de equilibrio, debe pertenecer a la solución estable. Esa es la condición. Los demás casos no cumplen. ¿Por qué mira la trayectoria? Imagínate que acá fuera la condición inicial. Que comience en una, en la recta de amarillo, por acá. Me fijo en la flecha, pum, me está diciendo que tengo que llegar a este punto. Comienzo por acá, me dice la flecha que tengo que ir a este punto. Todo converge en el punto de equilibrio, pero siempre y cuando esté definido en el subespacio estable. Ese es el detalle. Ok. Ya, muy bien. Acá es una, no hay que analizar bien, bien la gráfica. Ya, muy bien chicos, muy bien. Entonces vamos a hacer el dos puntos, el dos, ya. Entonces nos pasamos al tres y al cuatro y con eso, con clic. Ya, vamos muchachos, vamos jóvenes. vamos con el segundo problemita. Dice, repite la ejercición que da para el siguiente sistema. Bueno, hago la misma idea, ¿no? c igual a x1, x2. Quizás algunos ya lo sacan de forma directa, no sé, yo lo estoy haciendo paso por paso, quizás algunos directamente dicen, pero eso no es tan complicado. Bueno, lo voy a hacer un poco más rápido, esto directamente lo pongo así, y acá formo la matriz, ¿no? Acá es x1, acá es x2. Acá me fico en sus coeficientes, 2 y, menos 2 y 1, menos 2 y 1. Acá no hay coeficientes de la x1, 0. Acá es 3. Ahí está, muchachos. Pues en este caso la matriz sería menos 2, 1, 0, 3. Calculo sus autovalores. P de x igual a 5, a x al cuadrado, menos la traza, la traza, es 1, sería menos x, la determinante, menos 6. Muy bien, ahí está, muchachos. Si le igualo a 0, haz pon, xx, menos 3, más 2. Tengo un lambda 1, que es menos 2, y tengo un lambda 2, que es igual a 3. Muy bien, jóvenes, haremos el mismo análisis. Vamos, manos a la verdad. Esto lo copio, y pa, listo lo que veo acá. A ver, lambda 1, igual a cuánto salió? Salió menos 2. Ok, esto lo copiamos, acá digo, x y dividido. Y esto lo unico por el lambda, menos 2x, menos 2y. de aquí despejando, menos 2x, más y, es menos 2x. Tengo menos 2x, más y, es igual a menos 2x. Por lo tanto, tengo que y es igual a 0. Si y es igual a 0, lo otro, mira, que es 0 por x, 0, 3 por y, por y es 0, 0, igual a menos 2, por 0, 0 igual a 0, y, o sea, solamente tienes esta coincidencia, que y es igual a 0. Por lo tanto, el u, que sería igual, sería, x con y, el x va acá, el y es 0. Entonces, acá puedo decir que el vector correspondiente es 1, 0. ¿Cómo tomar también menos 1, 0? Ya depende de ti. Yo le doy ese valor. Igual va a salir del mismo subespacio, ¿verdad? Eso también hay que tener en cuenta. Como en esta oportunidad, este valor de lambda es menor que 0, entonces estamos hablando del subespacio estable. Subespacio estable. Entonces, acá es el E de E, formado por estos vectores, un alfa de 1, 0, donde alfa puede tomar cualquier valor real. Ya. ¿Cómo es geométricamente? Geométricamente sería así. Ubico este vector 1, 0, x1, y0. Está aquí. Y después trazo el punto equilibrio, el punto equilibrio, disculpen, el 0, 0, el origen. Y trazo la recta. La recta sería el... Esto sería la... El espacio... El espacio estable, el E de E. Bueno, no... A eso me faltó calcular igual que antes del ejercicio, el punto equilibrio. Como aquí la determinante, observo que es distinta, es igual a 6, distinta y 0, entonces, el punto equilibrio, en esta oportunidad, sería el 0, 0. O sea, igual sigue siendo como la... Tiene un único punto equilibrio. Pero como este es estable, entonces todas las trayectorias apuntan al... Apuntan al 0, y... Ahora es el mismo. Bueno, el mismo análisis tendría que hacer, o el análisis similar, para el caso de la andas y 2, igual a 3. Ubico la matriz. Aquí está. El x con mi griega. Y acá sería... El andas y 2 por x con mi griega. Sería 3x, 3y. Calculo una de ellas, ¿no? La otra se repite. Menos 2x, más y, igual a 3x. Puedo despejar acá y. Y es igual a 5x. No hay problema. Pero fíjate la otra. 0 por x, 0. 3y, igual a 3y. Y ahí tengo una igualdad. No puedo hacer nada. Solamente me quedo con otra condición. Entonces acá el automóvelor, V, que está formado por x como y, que sería... Despejo y, ¿no? Y es 5x. X y acá abajo 5x. Factorizo el x, pero acá hay x, y 1, y 5, joven. Por lo tanto, el espacio, subespacio, ahora vamos a explicarlo bonito, ¿no? Un espacio, entonces, subespacio, inestable, inestable, ¿a qué es igual? E, y, justamente ya nos está diciendo esto, ¿no? Son de la forma alfa, 1, 5. tal que alfa es un real. Ok. Ahí está, muchachos. En eso es facilitarlo. Ya. gráficamente, ¿qué te quiere decir? Ubicas ese vector, 1, 5, por aquí 1, por aquí 5, sería por aquí, y el origen, y trazo la recta de información. más inestable. Sería más inestable. Lo que acabo de graficar, es el subespacio, inestable. Eh, pero como acá es inestable, todo apunta afuera. Muy bien. Ok, muchachos. Ok, jóvenes. Eso sería para el 2.1, llamémosle así, ¿ya? 2.1. Era calcular los espacios estables, inestables. El 2.2 sería hacer el diagrama, ¿no? El diagrama. Ok. Hacer el tx, y el tx. Ok. A ver, vamos a recordar. A recapitular. Aquí obtengo el espacio, el espacio estable. Es el eje, ok. Trance del eje. Ahí. Apunta. Este es el espacio estable. El inestable, estaba dado de esta forma. A ver, con otro color, ¿eh? A ver, acá es 1, y acá es 5, jóvenes. Entonces, brazo, por aquí, por aquí. Ahí es. Ok, ok. Y la, y la recta sería de... Un poquito más a ver, ¿no? Ahí está. Ahí está. Esto sería el espacio inestable. Pero como es inestable, afuera. Muy bien. Ok, jóvenes. Entonces, hay algunos, digamos, si por acá comienza una condición inicial, se deja llevar por esta dirección, y después se lleva más o menos por esta zona, pum, se va por arriba, ¿no? Sería algo que es... De igual forma termina acabando. De igual forma aquí, ¿no? Si comienza por aquí, se va, pero cuando llega por esta parte, y así. Igual forma por aquí. Aquí va, y se va arriba. Y otro también. Y otro. Muy bien, jóvenes. Y eso sería el diagrama de espacio para el 2.2. Ya. ¿Qué nos dice en el 2.3? Analizar el... ¿Qué punto de equilibrio le tengo que dar, no? Me parece que como son dos ejemplos que salió muy similares, va a ser lo mismo, ¿no? Va a ser el mismo análisis. A ver. Aquí lo apunto. Aquí pega nada más que va. Sí, sí. Joder. Es que es la misma idea, ¿no? No me deja aportar todo. No me deja aportar todo. No me deja aportar todo. Ponto C. Ahí. Ok. Habíamos llegado a lo siguiente, ¿no? Dice, ¿a qué condición inicial hay que darle para que la solución converja al punto equilibrio? Es decir, al 0, 0. Entonces, necesariamente tienes que darle la condición inicial que esté en el espacio estable, ¿no? En su espacio estable. O sea, que aquí comience la condición inicial. Puede ser él, puede ser él, puede ser él. Porque cualquiera de estos cuatro puntos, llegan a converger al 0, 0. El problema es cuando está en el subespacio inestable. Digamos, en este punto. Si fuera por acá arriba, ¡pum! Converge a más infinito. Y, pero converge a más infinito a ambos lados, ¿no? Tanto X como Y. Entonces, aquí sería en un caso, cuando la condición inicial comience en el estable, viene a más infinito, tiene a más componente. Y cuando es para el otro sentido, digamos, por acá abajo, observamos que, ¡pum! Tiende al menos infinito, porque va a la izquierda, y abajo. Al menos infinito, menos infinito. O sea, acá sería menos infinito, menos infinito. Muy bien. Muy bien. Bueno, cuando está en la trayectoria, está en la, en la condición inicial, está en las, en las cuatro, en la cualquiera de estas cuatro zonas, lo que estoy indicando acá, uno, dos, tres, y cuatro, ¿qué va a pasar? Aquí, ¡pum! se va para arriba, ¿no? Se va, se pasa por allá, aquí de igual forma. Todas esas trayectorias, por ejemplo, acá está la condición inicial, va por acá. No, no va al punto clínico, de igual forma aquí, de igual forma aquí. Entonces, la única opción que va, va al punto clínico, es porque necesariamente, se comience, o esté definido, en el, subespacio, estable. Muy bien. O sea, llegamos a la misma, conclución del otro ejercicio, ¿no? Si el X0 está en la región, uno, tres y cuatro, la trayectoria de solución, no converge, no converge, al punto clínico. Muy bien. Eso es lo que ustedes deben, argumentar. Muy bien, y con eso, ya hemos acabado, los dos primeros proyectos. Bueno, vamos al problema tres. El problema trece, hay bastante, detalle, ¿no? A ver, vamos a hacer uno por uno, ¿no? Vamos a hacer uno por uno. Bien. A ver, ¿qué nos dicen? Como el, en el ejercicio, me parece que, el tres puntos y el tres puntos, es lo que te pedía, me parece, en tu práctica, ¿no? Dice, considera el sistema, trace las isoplinas, y determine la orientación del campo vectorial, en cada zona del espacio, del espacio del espacio, ¿no? Ya. Eso es lo que vamos a dar, una tendencia, de cómo se va a comportar, en la trayectoria. Y lo debemos corroborar, haciendo el diagrama de fases, el de la solución en sí, ¿no? Determinar el punto de teoría de su estabilidad, y verificar esos espacios, abordando el sistema, con un problema de solución en la, y que es primar, ah, por eso. Ah, ya, ya, ya. Ah, ya, ya, ok, yo te hembilé. A ver, un ratito. Ya. Ya. Lo que pasa es lo siguiente, ahora lo entendí. O sea, tú vas a hacer del 3.1, 3.4, todo, basándote en las isoplinas, todo ese tipo ahí, de forma, de forma solamente gráfica. después de hacer eso, lo corroboras, asumiendo este sistema. Ok. Ya. Muy bien, jóvenes. Hay que, chambiar duro, Hay que chambiar duro. Pensaba que era un poco más rápido, pero, a ver, esta parte, entonces, hasta aquí. Aquí también hay que ir. Ya. Muy bien, jóvenes. Ya. Las isoplinas. Vamos a ir poco a poco, entonces, ya, para entender la grada. Ya. El x prima, ¿a qué es igual? x prima, para tener las isoplinas, igual a cero. Si es igual a cero, obtengo 2x, menos x sub 2, menos 2, igual a cero. De acá obtendría, puedo despejar x sub 2. x sub 2 sería, 2x sub 1, menos 2. Para la otra expresión, x sub 2 prima, igual a cero. ¿Cómo sería? Sería, x sub 1, más 2x sub 2, menos 3, igual a cero. Despejando x sub 2, ¿por qué despejo x sub 2? Porque x sub 2 es como mi, como mi griega. ¿Ok? Y el x sub 1 es como mi x. Entonces, el x, el 2x sub 2 acá es, menos x sub 1, más 3. Todo entre 2, menos 1 medio, por x sub 1, más 3 medios. sería, el x sub 1. Bueno, vamos a trazarla. Vamos a trazarla. ¿Ok? Por acá estaría. Este es el eje x, y el eje y. y el eje y. Ya, muchachos. ¿Cómo trazo? ¿Cómo trazo? x igual a, eh, 2. Voy a copiarlo esto. ¿Cómo trazo? Espera que sí. x sub 2 igual a 2x sub 1, menos 2. Ya. Trazo la, la recta. Es como grafica, repito, y igual a 2x, menos 2. No te marees. Si x es igual a 0, y de menos 2. Si y de menos 2, después es 1. Ubico 0, menos 2, por acá, hasta el menos 2. El otro 1, 0, por aquí. Y trazo la recta, que forma esos, que forma parte de esos dos puntos, y sería la primera, ¿no? Sería así. Entonces, eh, aquí sería el x1, prima, ¿no? Que está formado por esta recta. Ok. Entre paréntesis, lo voy a poner, Paréntesis. Para que tengamos de referencia, lo tengamos de referencia. Ya. Ahora el otro. El otro, ¿quién es? Es esta expresión. Controler, 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 Controler. Repito, no te marees, haz y igual a, menos x medios, más 3 medios. Tabula, no, no te hagas tampoco, tabular es sencillo. Si x es 0, 0 entre 2, 0, más 3 medios, 3 medios. Si y es 0, esto es 0. Este menos x medios, pasa al otro lado, x medios, igual a 3 medios, x es 3. 0, 3 medios. 0, 3 medios, estaría más o menos por acá. El otro punto es 3, 0, por aquí. Un poquito más allá. Y trazo la recta, que está formada por esos dos. Y sería de esta forma. Ah, carambes. Mejor lo hago con la recta, ¿eh? Bueno, también no sale a veces. Ah, ya salió. Entonces, esto sería el x, 2', x2'. Y esto estaría dado por, ¿cuál es la recta? Muy bien, jóvenes. Ese sería. ¿Y quién es el punto de equilibrio? El punto de equilibrio sería el, acá en la sección. Vamos a ir poco a poco, ¿ya? A ver, ¿cómo es el detalle aquí? Aquí eran, lo de amarillo eran líneas verticales y el otro eran líneas horizontales, ¿no? A ver, un momentito que, que a mí en la memoria me falla. A ver, líneas horizontales, verticales y horizontales. Acá es el primero. Ok, ok. Ah, bueno, acá me olvidé el 0, no sé por qué. Aquí también lo, 0. A ver, como estábamos planteando, aquí es horizontal, acá es vertical y acá es horizontal. Bien. Ok. Y acá sería el primero, el segundo, el tercero, y el cuarto. Ya. La horizontal, la vertical tenía, acá. por el momento, ahí basta para el 2.1, me parece, el 2.1. Ya, termina en orientación, ya, eso es, eso es haciendo con el, a ver, vamos a hacerlo pacífico, pacífico. Acá hasta aquí es el 3.1. El 3.2 es hacer las trayectorias, ¿no? Pero en el momento de hacer las trayectorias, tenemos que regular los signos, ¿no? Cuando x1' es menor que 0, cuando x2' es mayor que 0, cuando x2' es menor que 0, y cuando x2' es mayor que 0. Ya, es el valor. A ver, recuerden, ¿quién es x'? x' es igual a 2x1 menos x2 igual a 0. Ya, este es el detalle. Toda esta parte. Ya, vamos. Lo de aquí, esto que sea menor que 0. Si es menor que 0, despejando x2, sería x2, 2x1 menos 2. Tendríamos 2x1 menos 2 menor que x2. Si es mayor que 0, es en el otro sentido, ¿no? Sería de esta forma. Ok. Si fuera negativo, si fuera negativo, el x2'1. El x2'1 está destacado aquí. ¿Qué pasa? No, no, no. ¿Qué pasa? Ya. Ah, caramba, ya lo... Lo hice un ratito. Era de esta forma abajo. Es lo de aquí, ¿no? Es estatal. Aquí. Si él fuera menor que 0, despejo el x2, sería menos x1 medios más 3 medios. O sea, sería x2 menor que menos x1 medios más 3 medios. Y si fuera mayor que 0, x2 mayor que menos x1 entre 2 más 3 medios. y lo último sería ver la trayectoria, ¿no? A ver, ¿no? ya vamos con toda esta parte. Solo aquí. ¿Qué pasa? Vamos a completarlo. Ah, ¿qué pasa? Ahí no se ve por ahí, por ahí se le metí. Aquí está. Está faltaba esto. Ya. Muy bien. Ya esto quizás... Ok. Hay que ver cómo son las trayectorias, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo lo hago así, ¿no? Es cuestión de estilos, ¿no? Esta parte creo que lo veo un poco más sencillo de esta forma. Ubico un punto en esta primera zona, ¿no? Ubico un punto en esta primera zona. Digamos que ese punto, no sé, por acá que esté, que sea 4,0, ¿no? Por acá está el 4,0 en esta primera zona. Reemplazo aquí x1 4, x1 es 4 y x2 es... ¿no? x1 es 4 y x2 es 0. Para esta zona, primera zona. 4,0 es acá. Reemplazo. 8 menos 2, 6. 6 es menor que 0, no cumple. Cumple esta condición, más bien. Entonces, como el x' es mayor que 0, a la derecha. Y... Y... Y bueno, para el otro caso, x1 es 0, 4 p y x2 es 0. Reemplazo acá, 0. Aquí sale menos 2 más 3 medios, sale negativo. Un número negativo no va a ser mayor que 0. Cumple entonces lo de abajo. Si cumple lo de abajo, es arriba. Entonces, sería, apuntaría de esa forma. Y de igual forma, hago para cada zona. Por ejemplo, acá está el 3 medios, un punto puede ser 0.2, está en esta zona. 0.2. Reemplazo aquí, si x1 es 0, 0, menos 2, menos 2 es menor que 2, sí, pero acá el x' es menor que 0. Entonces, apunto a la izquierda, se desplaza de forma horizontal. Acá el 0, 2, acá es 2, acá es 0, 2 es menor que 3 medios, no. Cumple entonces la de abajo. Pero acá es mayor que 0. Entonces, arriba. De igual forma, hago en la tercera zona. En la tercera zona, ¿qué valor le puedo dar? El origen, 0, 0, 0, acá reemplazo en 0, 0, menos 2, menor que 0. Cumple, entonces es a la izquierda, porque es la de arriba menor que 0. Acá 0, 0, 0 es menor que 3 medios, sí cumple. Y como es negativo, abajo. Cuarta zona. Acá está el 1, acá está el 3, entonces por acá está el 2, 0. 2, 0. Reemplazo acá el 2, 4, menos 2, 2, 2 es menor que 0, no. Entonces cumple la de abajo. Pero acá es positivo, es a la derecha. Aquí 2, 0, acá es 0, acá es menos 1, más 3 medios, es 1 medio, y acá es 0. Cumple. Pero acá es, deriva menor que 0, abajo. Ya teniendo eso, me fijo en las flechitas, ¿no? En la primera, en la primera y en la segunda zona, lo que comparten en el común acá, que la flechita del, apunta hacia arriba. Entonces, todo esto sería hacia arriba. Arriba, arriba. Porque la trayectoria, la zona 1 y la zona 2, lo que comparten es lo de arriba. La segunda zona y la tercera, lo que comparten es que van los dos a la izquierda. Izquierda, izquierda, izquierda. La tercera y la cuarta zona, lo que comparten es la flecha hacia abajo. Abajo, abajo, abajo. La cuarta y la primera zona, lo que comparten es la flecha a la derecha. Derecha, derecha, derecha. Ahí está, muchachos. Y ahí está. El 3.3, ¿qué te dice? Oh, hasta acá queda. El 3.3, dice, traza el diagrama. Ya. Determina el punto de equilibrio, dice, esta unidad. Ya. Me parece que la trayectoria, ¿cómo sería? Debe ser así, más o menos un negocio, ¿no? Algo por aquí, por acá vamos. De igual forma así. Por aquí también. Algo por acá. De igual forma llega por aquí. Y acá llega por este lado, ¿no? Parece que va a ser una, una, parece que va a ser una, ¿cómo se dice? De esta forma, ¿no? Así. Parece, tiene la, tiene la pinta, ¿no? Me parece que es ella, ¿no? A ver. Bueno, aquí ya hemos hecho 2.1, 3.2 y 3.3, ¿no? 3.3. El, el, también el 3.4, creo que podemos hacer, retener el equilibrio y estabilidad. Y 3.4. Es que, como te dicen acá gráficamente, tienes que interpretarlo así. Entonces, el punto de equilibrio sería el, el, la intersección de ellos. La intersección de esas dos rectas, ¿quién sería, muchachos? La intersección, el punto de equilibrio. Punto de equilibrio. Sería la intersección de esas, isoclinas, ¿no? A ver, ¿cuáles serían? De estas dos, igualando a cero cada uno. Control C, Control D. Ya, a ver, ¿quién sería? A ver, si nosotros multiplicamos mentalmente esto por 2, 4, 5, X, 1. Esto por 2, 4, 5, X, 1, menos 2, con el, se va, menos 4, menos 3, menos 7, igual a cero. X, 1 es 7 quintos. X, 2, ¿quién sería igual? 7 por 2, 14 quintos, menos 2, igual a X y 2. Y acá sería 4 quintos. Entonces, el punto de equilibrio en esta oportunidad estaría dado por 7 quintos, 4 quintos, que está justamente en esta zona, ¿no? Aquí. Si estarían entre esos valores. Ya. Pero más o menos viendo cómo va a ser el diagrama de fase. O sea, una, una idea, ¿no? Me parece que va a ser, va a estar por aquí, este punto. Y las trayectorias serían así, ¿no? a ver, a ver, a ver, ¿qué pasó? No pido la... Ahí está, el otro de marido. Me parece que va a ser así, ¿no? Tengo una intuición. No sé si estoy acentuando ello. Ya. Esto se llama el repulsor. Es... el punto de equilibrio es un repulsor, ¿no? Es un repulsor. Ya. Vamos a verificar ello. Vamos a verificar ello con el... con la... con el 3.5. Hay que hacer todo el trabajo ahí. resolviendo la ecuación, ¿no? Porque te dice, verifique sus respuestas a través abordando el problema como un sistema lineal x' a por x. Ya. Y este es... este es... homogéneo, ¿no? Homogéneo. No. Tiene con... No homogéneo, te diré. No homogéneo. A ver. Directamente, ¿cómo sería esta expresión? x1, x2' prima acá sería x1, x2' a ver, directamente, ya para... no contarmos mucho acá. Aquí es 2 menos 1, 1, 2. 2 menos 1, 1, 2. 2 menos 1, 1, 2. La solución particular, ¿quién sería? Sería menos 2, menos 3. Bueno, ya lo dije, ¿no? No es la solución particular. Ya. Entonces, vamos a resolver primero la solución o la parte homogénea, ¿no? La solución o la parte homogénea. La homogénea. Entonces, solo resuelvo lo que exigna el menos 2 como menos 3. Ya. Entonces, despejando, aquí la matriz A sería dada de esta forma. A ver, calculemos la determinante y ponemos los caracteres. Sería X al cuadrado. Acá la traza es 4. Sería menos 4X. La determinante es 4 más 1. 5, muchachos. Es 5. Igualo a 0. Acá resuelvo y sale complejos. Esto es X menos 2 al cuadrado más 1 igual a 0. De acá tendría un lambda que va a ser igual a 2 más i. Por favor, esto lo estoy haciendo un poco rápido porque creo que lo pueden hacer. Bien. Entonces, tomo uno de ellos, ¿no? De dato. Alpha sería igual a 2 y beta sería igual a 1. Muy bien. Entonces, ok. Ya. Hay que verificar todo ello, ¿no? Y a ver, ¿qué es lo que hay que verificar? Hay que verificar que ya. Muy bien. Determine la orientación del campo de teoría en cada zona. Bueno, hay que hacer el diagrama en fase del punto de equilibrio y de su estabilidad, ¿no? Diagrama en fase. Ya. Ok, 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 ok. Ya. Diagrama en fase. A ver, un minuto, chicos. Perdón. Disculpenme un segundo. No. 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 Gracias. No. No. Gracias. 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 Ya, ok, ok, aquí el detalle es cómo sería su espacio vectorial, ¿no? Bueno, si tengo un lambda, tengo un U, y si tengo un U, ahí tengo un R y S y ya sería esta forma. A ver, vamos a hacer como usualmente hacemos, ¿no? Vamos a seguir haciendo las cuentas. Ya, acá tengo un A, que es la matriz A-1, 1, 2, x, y, y acá igual a lambda, para lambda 1 nada más, pues, ¿no? Basta que tengas uno, el otro es de manera similar. Esto es igual a 2 más y. Y esto sería x por y más 2 más y. Sería 2 más y por x más 2 más y por y. Acá es 2x menos y igual a 2 más y por x. Acá sería menos y igual a quién? Este 2 pasa a restar, te quedaría y por x. Ya. Ya. Bueno, si quieres esto puedes escribirlo de otra forma. Y es igual a menos y por x. Ya, muchachos, jóvenes. Ya. De acá graficas o dimensionas el U, que va a ser x como y. Y, ¿quién sería el x en esta oportunidad? El x es, bueno, lo dejo ahí, el x. El y es menos y por x. Y de aquí, la parte real con la parte imaginaria, ¿no? x0 más y por el 0 menos x. Y si quieren entenderlo un poco mejor, sería x1, 0 más y por x, 0 menos 1. Esto sería el R y el S, ¿no? R y S. Ya. Ok, ok, ok. Acá no me ligado, no me ligado. Acá si fuera un 2x, que va a menos y, ya. 1, 0 y 0 menos 1. Ya. Ok. Y acá puedo tener la trayectoria, la solución general. Muy a partir de que alfa y beta es 1 y 2, ya sé cómo es la trayectoria. Pero quisiera obtener los subespacios, es que acá no hay un subespacio estable, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Porque los subespacios estables están dados cuando comienzo ahí y la trayectoria converge ese valor, ¿no? Acá cómo serían los subespacios, es que el problema es el siguiente, a ver, para que me entiendan. Si, digamos, hubiera sido así la trayectoria, y acá fuera así, de esta forma todos adentro, estos son subespacios vectorial y estos son subespacios vectoriales. Pero el problema es que la trayectoria es de esta forma. Esta, todas estas, todas estas trayectorias es inestable. Pero, no puedo indicar que a quién es el subespacio. ¿Quién sería el subespacio inestable? Todo alrededor. O sea, toma cualquier punto y se va. Puede ser ello, ¿no? Puede ser todo alrededor, pero... Bueno, aunque la verdad que acá no te indican, ¿no? No te pienso, es fácil, pero... Estaba haciendo esa pregunta, ¿no? Acá 1 y 0 y 0 es menos 1. ¿Ya? Estos R y S que obtengo deberían tener relación un poco acá con la gráfica, ¿no? Aquí la gráfica es... Pero bueno, no tiene, no tiene, no tiene, no tiene relación. Bueno, también la gráfica no... No hay un subespacio, pues no hay líneas de este tipo. No hay. Entonces, aquí calculemos la trayectoria así general. ¿Cómo sería la trayectoria general? La trayectoria general sería por... A ver, si más no recuerdo, es el al alfa t por una constante por el coseno de bt. Tomando así, ¿no? El al igual a alfa más beta por i. Entonces, c1 por el coseno de bt, más c2 por el seno de bt. Y todo esto por el r, ¿no? Más c2, me parece, por el coseno de bt o el seno. Ya. Esa parte es donde no me acuerdo muy bien. A ver, a ver, a ver. Un ratito. Acá es el seno, creo. Ahí. Y... Bueno, vamos a recurrir las notas, ¿ya? Porque las formulitas a veces no se acuerdan, ¿no? A ver, a ver. Acá está, creo que con los complejos. No, acá no es con los complejos. Aquí... Tampoco. Acá está cuando son complejos. Quiero la fórmula nada más, la fórmula general. Ok. Tampoco. Acá está, pero cuando ya está repito. ¿Por acá debe estar? Eso no ha pasado. Eh... Debe estar aquí, entonces, la 4. Ya, esto es cuando se repite. Ah, está cuando se complejo. Ah, ya. Esto es la formulación. Coseno. Está muy bien. Seno. Ah, ¿qué es el coseno? Está bien, entonces. C2, coseno. Y acá menos. C1, seno de bt. Ya. C2, coseno. Acá es coseno. Está muy bien. Por gusto, bien. Coseno de bt. Menos. C1, seno de bt. Y acá por el s, ¿no? Ok. Pero en nuestra oportunidad, alfa, ¿cuánto es? Alfa es 1. Ah, no. Alfa es 2 y bt es 1. Entonces, esta predictoria solución sería a la 2t. ¿Por quién? Por el c1. Por el coseno de 2t. No, de t que diga. Porque al t sub 1. Coseno de t sub 1 que diga. Más c sub 2. Por el seno de t. Por el r. ¿Quién resultó en el r en el primer caso? El r sale de 1, 0. 1, 0. Y el otro caso sería el c sub 2. Por el coseno de t. Menos c sub 1. Por el seno de t. Y acá por s. ¿S quién es? S es 0 menos 1. Muy bien. Acá es 0 menos 1. Muy bien. Entonces la trayectoria, ¿qué sería igual? Sería esto por 1. Sería e a la 2t. Por c1. Por coseno de t. Más c sub 2. Por el seno de t. Y acá. El otro no aporta, ¿no? Porque es 0 por algo. Aquí en la segunda componente. 0 por algo es 0. Aquí se lo quedaría e a la 2t. Por lo que aporta lo de la derecha. Por acá, menos 1. Sería c sub 1. Por el seno de t. Menos c sub 2. Por el coseno de t. Multiplicando por menos. Muy bien. Tendríamos entonces esta trayectoria. Pero nos damos cuenta que aquí el punto de equilibrio es atractor, ¿no? No repulsor. Porque si fuera atractor, el límite de él, cuando usted tiene infinito, debe ser el 0,0, ¿no? Pero miren muchachos. Cuando yo le aplico el límite a esta trayectoria, t que tiene a más infinito. Aquí es un número muy grande. Entonces, cuál es el número muy grande, va a salir una expresión que va a estar acotada por cien y por cien de igual forma. Al final tiende a más infinito o más infinito. Entonces, no es atractor. Es repulsor. ¿Por qué? Porque cuando hago el mismo límite. Pero ya no cuando t tiende a infinito, sino t tiende a menos infinito. ¡Ah! ¡Uy! Disculpen, disculpen. Me había olvidado de algo muy importante. ¡Ah! Ya. Hasta aquí había llegado, pero esta es de la solución homogénea. Solo de la homogénea. Me faltó la solución particular. ¡Ah! Muchachos, casito. La solución particular. ¿Cómo es la solución particular? Simplemente es resolver esta parte. O sea, esto igualarlo a 0, 0. Nada más. Eso era. Esto igual a 0, 0. Bueno, de acá despeja el x, 1, 2, que va a ser igual. Esto cuando pasa al otro lado, pasa con menos, pero acá es menos 2, menos 3, pasaría 2 y 3. Y acá la inversa esta matriz. La inversa de 2, menos 1, 1 y 2. Acá la inversa. Y acá es donde varios han tenido problemas, ¿no? En calcular la inversa. La inversa de ella que es igual. Recuerden que es de esta forma. Los elementos que están en la diagonal principal cambian. Pero como son iguales, no se nota el cambio. Lo que está en la diagonal secundaria es por menos. 1, menos 1. Y lo divido entre la determinante. ¿Cuánto es la determinante? 2 por 2, 4. 1 por 1, menos 1. Pero lo resto. 4, menos menos 1, sería 5. Y acá 2 y 3. Multiplicando, ¿qué voy a llegar? Voy a llegar acá que es, en la primera componente acá es 2 por 2, 4, más 1 por 3, 7. 7 quintos. ¿Qué es lo que salió, no? Lo que salió. Y el otro sería menos 2, más 6, menos 2, más 6, saldría 4, 4 quintos. Y justamente esto también es el punto equilibrio. El punto equilibrio. Entonces, la solución general, la correcta, ¿quién sería? Es la solución homogénea, más la solución particular. Entonces, en este caso tengo que la trayectoria está de esta forma. Sería toda esta expresión, más el valor de la solución particular, que salió 7 quintos, 4 quintos. Entonces, ahí estamos. Pero nos damos cuenta cuando, repito, cuando T tiene el infinito, como acá aparece al lado T, esto tiene, todo esto tiene más infinitos en las dos componentes. El, a ver, yo lo había resumido. Ah, lo borré. Bueno, ya, a ver, vamos acá a resumirlo, ¿eh? Vamos a resumirlo. Yo lo había después de ver. Sería como... A ver, 1 por él sería E a la 2T, por solamente esa componente, C1 por coseno de T, más C2 por seno de T. Y acá sería más esta componente, 7 quintos. Lo mismo hago para la segunda componente. El 0 por él no aporta nada. Menos 1 por él sería E a la 2T. Todo esto por menos sería C1 por el seno de T, menos C2 por el coseno de T. Y más 4 quintos. Si tú acá tomas que T tiene infinito y esto fuera un valor fijo, un vector, va acá. Pero acá sale infinito, infinito. Entonces, no te da un punto de equilibrio atractor. Te va a dar repulsor. ¿Por qué? Porque cuando hago el límite de esta trayectoria, cuando T tiende a menos infinito, este E a un número muy grande se hace pequeñito. Todo esto tiende a cero, tiende a cero. Solamente converge a 7 quintos, 4 quintos. Entonces, este punto de equilibrio, el punto de equilibrio es repulsor. Es repulsor. Y tú sabes cómo son las trayectorias. Las trayectorias estarían dadas de esta forma. En esta oportunidad, sería el punto de equilibrio 7 quintos, 4 quintos. Por acá estarían. Ya. Esa parte. Por acá lo voy a pedir, ¿eh? Esto sería 7 quintos. Y el sería 4 quintos. Bueno, pero por las condiciones que observamos aquí, que el alfa es 1 y el beta es 2. Es el sumidero, creo que le llaman. Sería esta forma, ¿no? O sea, parte de aquí. Se escribe esta forma. Está muy feliz. Ahí está. Muy bien. Y eso justo creo que aparece aquí, ¿no? A ver, a ver. Sí. Ahí está. Ahí está, muchachos. Llegamos al mismo valor. Al mismo diagrama de espacio. Si ustedes pueden percatarse, por acá creo que te da un mejor análisis cuando es complejo, ¿no? Más rápido. Por acá hay que hacer todo esto, para llegar a lo mismo. Ok, muchachos. Muy bien. ¿Alguna consulta? No sé si tienen algún comentario de lo que acabo de hacer. ¿Todo bien? Está bien. ¿Cómo están ahí? Están almorzando, creo. Por favor digan algo por el chat. Ya no importa. No lo escucho su voz, pero amigos en el chat. La verdad que me preocupa esto, ¿no? A ver. ¿Cómo haríamos si tenemos los valores propios iguales y maquinarios? Ah. Ya. Es que... Ya. El detalle es que en complejos no hay subespacios vectoriales, ¿no? No hay subespacios estables o inestables, ¿no? Porque la trayectoria es así. Si tú te das cuenta, en los otros casos sí había subespacios. El eje X, el eje Y o diagonal. Ahora. Ahora, menciona si toman valores iguales. ¿Ok? Ahora. Si toman valores iguales, puede ser este caso, digamos. Ah. Si toman valores iguales. Ah. Esa es buena pregunta. Buena pregunta. Ya. Claro. ¿Tomarías un lambda 1? Digamos que sea lambda 2 igual a 1, ¿no? Si fueran iguales. Ya. Lo que pasa es que a partir de uno de ellos obtienes tu U, ¿no? Y con ese U puede generar el espacio vectorial. El subespacio vectorial. Pero a partir de A menos lambda por el U igual a una expresión por W, puedo determinar también el W, el generalizado, ¿no? Entonces, con este U y W puedo tener los subespacios. Digamos que acá te sale 1, 2. Y acá, haciéndolo por el, el autovalor generalizado, puedo tener, digamos, 2 y 3. Y ahí obtienes los subespacios. Acá, 1 y 2. Por acá. El otro. 2 y 3. Por aquí. Y ahí hacen la misma trayectoria. Y como son positivos, para afuera. Entonces, la trayectoria viene así, por acá. Ah, esta parte va por acá arriba, ¿no? Es un poco raro. Sí, pues ese es el detalle, ¿no? Si son positivos. Ahora, usualmente, yo creo que cuando son iguales también le dan esta forma, ¿no? Yo creo que una, una forma más sencilla cuando, no hay, no hay, no hay esta parte de subespacio. Sería así, ¿no? Aquí y así, ¿no? Ahí está. Así es. Creo que acá también tendríamos que hacer lo mismo, ¿no? Sería así. No, no está curva en sí, ¿no? Está curva en sí, ¿no? Sería, estoy coincido con lo de la tía. Sería, eh, en este caso, ¿no? Sí. Por acá. Sí. Así. Y así, ¿no? Ok. Como repito. Si son iguales, tú ya sabes calcular los valores propios. Uno de ellos es del a menor a u igual a lambda por u. O tengo el u. Y el otro tengo el generalizado por esta ecuación, ¿no? Pero hago lo mismo para el u con el w para obtener los subespacios. En este caso serían inestables los dos. Y los grafico. El 1, 2, ya sabes qué hacer. Voy a buscar el 1, voy a buscar el 2. Y ya tengo el punto, el origen y acá. Y la misma forma el w que te sale. Y a partir de eso trazo la diagrama. Ok. Ok. Muy bien. Ok. Muy bien, chicos. Ya. Eh. Muy bien. Vamos a hacer el problema número 4. El que falta. Ya. Eh. Creo que aquí sí nos va a consumir todo la, todo lo que, todo el tiempo que nos quede. Y nos vamos a caer quizás unos 5 o 10 minutos más. Eh. Pero les digo solamente un ítem, ¿ah? Porque esta parte es bien, 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 eh. 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 Es bien laboriosa, ¿no? No es tan rápido. Vamos a, vamos a hacerlo, ya. Y. Ok. Ok. Vamos, vamos, vamos. Voy a hacer uno de ellos. Si veo que sale rápido, ya hago otro. Si veo que me consume todo el tiempo, ya. Ahí lo dejamos, chicos. Ok. Pero por lo menos uno debe estar bien detallado. Muy bien. Ya. Eh. Trace los diagramas de fase de las siguientes, de los siguientes sistemas. En este caso son unos lineales. Lo que pasa es que acá tienes que utilizar el teorema de Hartmann-Grockmann, ¿no? Ese es el detalle. Donde si tienes los autoblores, eh, de la matriz de Jacobiano, de cada uno de ellos igual a un punto equilibrio, vamos a tener, eh, 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 alrededor de ese, de ese, de ese punto equilibrio, se va a comportar como lo, como lo usualmente, eh, sabemos, ¿no? Ya en, en el plano general o en la, en el diagrama general ya se comporta de otra forma, ¿no? Ya. Muy bien. El primer paso sería hallar los puntos de equilibrio. Ese es el primer paso. No, acá no esperes que te salga solamente un punto como lo habitual. Te puede salir varios puntos de equilibrio. Y acá tienes que tener mucho cuidado porque tienes que tomar varios casos. ¿Cómo se calcula el punto de equilibrio? Cada uno de ellos igual a la siguiente. Y resolver ese sistema. Ok. Aquí, como repito, hay varios casos. Muy bien. A ver, vamos muchachos. Vamos. Voy a hacer caso por caso. Primer caso. A ver, comienzo con esta parte. Si este producto es igual a cero, uno de ellos tiene que ser cero. O quizás los dos son ceros. No sé. Yo analizo caso por caso. Voy a suponer que el x1 sea cero. Ok. Si x1 es cero, reemplazo otra vez aquí. Cero por algo cero. Reemplazo en la segunda ecuación. x2 por 6 menos 2x1. Aquí comienzo. Reemplazando x1 igual a cero. 6 menos x2 nada más. Y esto igual a cero. Ok. Llegué a este punto. También tengo dos casos más. Uno de ellos, x2 sea cero. O 6 menos x2 sea cero. Es decir, x2 sea igual a 6. De acá tengo dos puntos de equilibrio. Recuerda que esto es partido de x1 igual a cero. Esto es tu base. Si x1 es igual a cero, cero. Acá ¿Cuánto sale? Cero. El otro caso. x1, cero. ¿Cuánto sale x2? 6. No hay más casos para x1 igual a cero. Me voy ahora al segundo caso. ¿Quién es el segundo caso? Recuerda que. A partir de una ecuación de n. Cuando esa ecuación. He comentado que es igual a cero. Digo. Si él es cero. Se salen todos los puntos. Ahora. Si él fuera cero. Puede ser él. O sea, vamos a tomar acá el caso. Que 2 menos x1. O llamémoslo. x1 más x2 igual a cero. ¿Ya? Igual a dos cero. Así. Ahora estoy suponiendo. De que. Esta parte de la derecha. Va a ser cero. Bueno. Resuelvo. La ecuación que está aquí. x2. Por 6. Menos. X1. Acá. Lo factorizo. El. Menos. Aparece. 2x1. Más x2. Le escribo. x1. Más x2. Más x1. 2x1. A ver. Si me han entendido. x1. Más x1. 2x1. Pero por el menos. Menos 2x1. Menos x2. Acá está. Pero. x1. Más x2. Es. 2. Reemplazo. Que obtengo aquí. x2. 6. Menos 2. 4. Menos x1. Pero acá tengo dos casos más. Más. Porque acá. Uno de ellos puede ser cero. Vamos. Digo lo siguiente. Si x2. Es cero. Porque puede ser que sea cero. Reemplazo aquí. Si él es cero. x1. Es. 2. Tengo otro punto equilibrio. P3. Sería 2. Cero. Ahora. Puede ser de que otro caso. Que esta expresión sea cero. Si él es cero. X1. Es cuatro. Pero si él es cuatro. Reemplazo. Mi condición. Cuatro. Más algo que te de dos. Necesariamente. Tiene que darte. Menos 2. Por lo tanto. Acá el peso cuatro. Que va a ser igual. Cuatro. Coma. Menos 2. Entonces. Ya tienes todos los puntos de equilibrio. Repito. Tienes que hacer. Tomar una ecuación. Y analizar por caso. Uno de ellos que sea cero. O el otro que sea cero. Y acá sales. Dos. Subcasos más. En cada uno de ellos. Y tienen que hacer así. De forma ordenada. Ok. Muy bien chicos. Ahí tienes todos los puntos de equilibrio. El segundo paso. Sería. Analizar la matriz de. Jacobiana. ¿No? Vamos ahora. A la matriz Jacobiana. Ya. Pero para curar la matriz Jacobiana. Tengo que. El. Ver el sistema. La matriz. Jacobiana. Ya. La matriz Jacobiana. Bueno muchachos. Mmm. Me fijo. En el. A ver. Me fijo. ¿Dónde? Me fijo. Me fijo. Me fijo. Eh. ¿Dónde está la matriz Jacobiana? Ah. Se me fue la. Ya. Acá está el. Me parto del sistema. X1 prima. X2 prima. Ya. Uno de ellos hay que multiplicar. A ver. Eh. Hay que multiplicar. X1 por esta parte. Y X2 por esta parte. Si multiplico. X1 ahí. Te va a quedar. 2X1. Menos. X1 al cuadrado. Menos. X1 por. X2. Solamente estoy multiplicando. Y el otro sale. 6X2. Menos. 2 por. X1 por. X2. Más. X. Menos. X2 al cuadrado. ¿No? Pues. Menos. Menos. X1. Muy bien jóvenes. Eso. Es cuestión de multiplicar. Yo ya lo hice. A cada parte. ¿No? Para. Para. Un poco de tiempo. Ya. Lo que viene aquí a continuación. Eh. Sería el siguiente detalle. El. Es mi. Un momento. Ya está bien. El es. Le voy a llamar. F. Dx1. X2. Le llamamos. La función. G. Dx1. X2. Entonces. La matriz. Jacobiana. Que depende. De. X1. X2. ¿Quién va a ser? Va a estar formada. Por las derivadas. Parciales. Va a estar acá. La derivada. Parcial. De. F. Con respecto. A. X2. Acá. La derivada. Parcial. De g. Con respecto. X1. Y aquí. La derivada. Parcial. De g. Con respecto. A. X2. A ver. Muchachos. Derivamos esto. Con respecto. X1. Esto es. 2. Menos. X1. Con respecto. X1. Es una constante. Si esto. Derivo. Con respecto. X1. Sale. Menos. X2. Muy bien. Ahora. La misma función. Lo voy a derivar. Con respecto. X2. Es decir. Que el. X1. Es una constante. Derivada. De. X1. Es. Menos. X1. Hago. El mismo. Proceso. Para el. Derivo. Con respecto. X1. Si hay. X2. Constante. Constante. El. Con respecto. X1. Sería. Menos. 2. X2. Y el. Derivada. Con respecto. X2. 6. Un momento. Que para ti. Te va a faltar espacio. Ahí. Muy bien. El. Con respecto. X2. Es. 6. El. Con respecto. X2. Es. Menos. 2. X2. Ok. Entonces. Ya. Acabaste. Uno. Uno. Procesos. Cuál. Sería. Lo. Lo. El. 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 Cuatro. Puntos. Equilibrios. Las. שה. Bachovianas. Tenés. Una. a continuación. Ya, a ver, ¿cuáles son los puntos de equilibrio? A ver, vamos a hacer uno por uno, ¿ya? El primero es el 00, ¿no? El 00. A ver, P1, 00. Es decir, la matriz que viene en 00 que te va a resultar. A ver, muchachos, si me apoyan. 00. Te queda acá 2, 006. 0, 2, 006. Ya. Entonces, es como que tengas acá el sistema y esta es la matriz, ¿ok? Como es la matriz, entonces tú sabes ya cómo es el comportamiento. Acá tengo que lambda 1 es igual a 2 y lambda 2 es igual a 6. Y ambos son positivos. Entonces, ¿cómo es el comportamiento? Profe, acá el subespacio, ¿cuál sería? Puedes hacerlo también, ¿ah? Para tener una gráfica un poco más simpática, ¿no? Ya. A ver, ¿cómo son acá las trayectorias? A ver, si ahorita calculo los subespacios no me demora, creo que una vida. O lo hago, ¿ya? A ver, de forma rápida. Bueno, vamos a hacer un ejercicio con todo detalle, ¿ya? Así, de forma rápida, muchachos. 006. Para el lambda 1 igual a 2. Acá es XY y acá es 2X2Y. Entonces, acá sería 2X2Y igual a 2X. Abajo sería nada más, ¿no? 6Y igual a 2Y. Y es igual a 0. Entonces, el mu sería X, 0. Entonces, acá es como lambda es posible, es el estable, espacio estable 1. Creo que los dos son inestables, fíjense, inestables. Inestables. Los dos son inestables, ¿no? Acá sería el coordenado 1,0. Alfa por 1,0. Tal que alfa es real. El 1,0 acá sería de esta forma, ¿no? Por aquí, 1,0, 1,0. Ah, pero 1,0 sería este punto. O sea, sería el eje X. Me parece que en el otro caso, muchachos, ustedes, por favor, lo verifica. Yo estoy, pero yo, que el otro va a ser el espacio inestable del segundo caso, va a ser beta o alfa 0,1. ¿Por qué yo les aseguro que va a ser en este sentido? Porque la matriz es diagonal. Cuando la matriz está en forma diagonal, ya tengo acá los autoblores directamente, que es 2 y 6. Y los espacios vectoriales acá serían 1,0 y el otro 0,1. Siempre cuando esté en esta forma. Entonces, alrededor de... Acá sería el... Un repito. Uno de ellos es E1i y el otro es E2i. Entonces, alrededor del punto de equilibrio, la trayectoria se va a comportar en la forma siguiente. Como positivo es repulsor. Pam, pam, pam. Pero aquí, como el lambda es mayor, se pega un poco más. O sea, como sería, sería esta forma, ¿no? Si fueran iguales sería una lineal. Es como Y igual a X al cubo o algo. Por eso sería algo así, ¿no? Muy bien. Entonces, este comportamiento se cumple alrededor del 0,0. Lo mismo tiene que ser en cada uno de ellos. A ver, para el otro. El otro punto de equilibrio, ¿quién es? Es 0,6. 0,6. Lo tengo que reemplazar en la matriz actual. 0,6. A ver, aquí X1 es 0 y X2 es 6. A ver, muchachos. Aquí tengo la matriz. Necesito esto, ¿ya? Para reemplazarlo. Con 12, con 12. A ver, ya lo tengo a la mano. Si X1 es 0, se va, se va, se va. Reemplazo X2 igual a 6. 2 menos 6, menos 4. Acá es 0. Acá es menos 12. Y acá es 6 menos 12, menos 6. A ver, muchachos. Me gustaría calcular los subespacios y todo ello, pero acá me va a demorar una liga. Pero ya, ¿se acuerdan? Pero recién vamos en el segundo punto de equilibrio. A ver, lo que sí voy a calcular son los puntos de equilibrio. Eso sí. Sí o sí. ¿Quién sería acá? X al cuadrado. Acá directamente he hecho. Acá la traza es menos 10. Menos 10, pero con el menos, más 10X. Y acá la determinante es 24. Entonces acá obtengo que esto es X menos 6. X más 6 por X más 4. Un lambda 1 va a ser igual a menos 4. Y un lambda 2 igual a menos 5. Entonces, bueno, yo lo estoy haciendo para el Y, para el cambio. De hecho, que si ustedes hacen los espacios materiales, ahí observan cómo va a ser, ¿no? De forma un poco más clara. Ya. Entonces, ¿aquí cómo se comportaría? Tengo que en 0,6, en este punto, en 0,6, aquí. Aquí va a ser el punto equilibrio. Ya. Aquí en menos 4, en menos 6, entonces los landas. El lambda 2 es menor que el lambda 1 y estos son negativos. Eso quiere decir que lo más probable es que sea el factor. Así. Y así. Quizás esto es diagonal, que si yo eso por favor lo verifica. Entonces, como hay negativo, hay atracción, ¿no? Hay atracción. Ah, eso también que hay que indicar, ¿no? Ah, me había ligado, me había ligado. Sí, eso sí hay que indicar. Acá el punto era repulsor. El punto equilibrio era repulsor. Aquí, ¿cómo es? Es atractor. Por favor, acá lo mejoran, porque acá con los espacios espirituales ya van a tener mejores bozos de ahí. Por favor, solamente estoy dando la idea. Falta acá mejorar, ¿no? El P3. ¿Quién es el P3? Faltan un par más de dos. A ver, el P3 es... Tan, 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 tan. Dos cero. Dos cero. Ya. Esto hay que reemplazarlo en la matriz Jacobiano. Dos cero. Ya, muchachos. Jóvenes, pero aquí... ¿Quién es la matriz Jacobiano? Sí, ya. Control C. Control B. Reemplazamos. X2, cero. Se va, se va, se va. X1 igual a 2. Acá 2 menos 4, menos 2. Acá es menos 2. Acá es cero. Y acá es 2 menos 2 por 2. Dos. Ok, muchachos. Ok. Ya. Aquí los autoblores, ¿quién serían? El P de X. El P de X es X cuadrado. La traza es cero. La determinante es menos 4, pero con el menos, más 4, ¿no? Ahí sería más 4. A ver, menos 2. Sí, pues está bien, ¿no? X cuadrado más 4. Ok. Ya. Acá, ¿cómo serían entonces los autoblores? Uno de ellos es menos 2Y. Y el otro es 2Y. Ok. A ver, ¿está bien? La traza es cero, menos 4, pero con el menos, más 4. No, no, disculpen. Estoy con hambre. Estoy con hambre. La hora de la muerte se ve. Ya. A ver, ¿la traza quién es? La traza es cero. Ya. Y la determinante es simplemente menos 4. Ya. Entonces, lambda 1 acá es menos 2 y lambda 2 es igual a 2. Por favor, ustedes calculan los espacios vectoriales. Yo estoy dando una idea de cómo va a ser el costo acá. Tengo el caso que lambda 1 es menor que cero y acá lambda 2 es positivo. Entonces, estamos acá en silla, la sillita. Entonces, sería de esta forma. Lambda 1, supongo que sea de aquí, como es negativo, es estable. Y lambda 2, que sea el equilibrado, repulsor. Entonces, acá las trayectorias se vienen. Muy bien, muy bien. Por favor, mejora esta gráfica. El primer caso lo hice, pero acá no había mucho que iniciar porque eran el 1, 0 y el 0, 1. Era el eje y el eje y el eje. Por suerte. Vamos con una más. Y después hay que hacer el diagrama. Todavía no hemos hecho el diagrama. P4. El P4, ¿quién es? Es el 4 menos 2, si no me equivoco. 4 menos 2. Muy bien, joder. Más 4 menos 2. Y esto hay que valorar en la matriz Cato-Biano. Ok. Muy bien, muchachos. Esto. Control B. Control C. Control B. A ver. Acá sí hay que reemplazar, ¿no? Hay que hacer el trabajo fuerte. 2 menos 2 por 4, por el menos, más 2. Acá la suma es 4, que es menos 8, menos 4. En el otro lado. En el otro lado, x1 es 4, sería menos 4. x2 es menos 2, menos 2, menos 2. Menos 2 por menos 2 es 4. Y acá sería 6 menos x1, 4. Menos 2 por x2, menos 2. Acá es más 4. Y acá es menos 8. 6 más 4 es 10, menos 8, 2. Ahí estaríamos. Ok. Hay que excluir los otros valores. ¿Quién es el PDX? Es x cuadrado, la traza es menos 2, pero por menos, más 2x. La determinante, menos 8, por un menos, 16, más 8. Caballero, aquí se va a dar PDX igual a x más 1 al cuadrado, más 7. A ver, ¿está muy bien? Menos 2, más 2. Menos 8, más 16, 8. ¿Está muy bien? Caballero, aquí sale complejos. ¿Quién es el lambda 1? El lambda 1 sería menos 1, más raíz cuadrada de 7 por la unidad de materialidad. Y el lambda 2 es igual a menos 1, menos raíz cuadrada de 7 por la unidad de materialidad. Aquí, alfa es menos 1, y el beta es raíz cuadrada de 7. Ya. Si alfa es menos 1, ¿cómo se va a comportar en el punto de equilibrio? Ah, y acá, acá había cometido un error, ¿no? Acá, esta gráfica no era en el 0, 0, ¿no? Ya no importa que no lo he hecho en el, no lo he hecho en el, con el subespacio y todo, pero no tengo que equivocar mi lío, ¿no? Acá es 2, 0. Aquí es en este punto, este es el punto de equilibrio. 2, 0. Eso lo voy a terminar aquí, ¿no? El límite que está en el 2, 21, 4. Ahí está. Muy bien, muy bien, chicos. Por favor, esto lo mejoran. Ya saben cómo. Ahora aquí, alrededor de ese punto de equilibrio que es 4 menos 2. 4 por aquí, menos 2 por aquí. Alrededor de este punto. Aquí el alfa es negativo. Como el alfa es negativo, y el beta es positivo en sentido antihorario. Pero, como el alfa es negativo, es, converge al punto de equilibrio. O sea, sería de esta forma. En sentido antihorario y convergen al punto. Y así. Así, exagerando, ¿no? Ya. ¿Cómo se llama él? Creo que se llama el pozo. Hay que recordar bien esa parte. No me acuerdo, voy a ir los nombres. Esto sí. A ver. Cuando son complejos. Estamos en el caso que el alfa es negativo y el beta es positivo. Sentido antihorario. Al sumidero, ¿no? Este es el sumidero. Sí, esto también es el sumidero. Ya. Fuente era cuando era positivo y negativo, ¿no? Ya. Este es el sumidero. Muy bien. Y el punto de equilibrio es el 0, ¿no? Acá. Bueno, en este caso no cumple, ¿no? Alfa negativo y beta positivo. Alfa negativo y beta positivo. Es el sumidero. Ok. Ah, lo he hecho en sentido... Estoy diciendo en sentido antihorario y luego en horario, ¿no? Está mal eso, ¿no? Porque acá es en sentido antihorario. Lo he hecho en antihorario y ya hablo más o menos de otra cosa. A ver. Voy a borrarlo, ¿ya? Ya. Entonces las trayectorias deben converger aquí. Si convergen... A ver. Creo que es en el otro sentido, siempre antihorario. ¿Cómo está Mariano? No. Yo quiero que converjan por el sentido antihorario. ¿Cómo lo he hecho aquí? Un ratito. Un ratito. Un ratito. Un ratito. Está bien. Está bien. Un ratito. Un ratito. Un ratito. Y esto que convergen, ¿no? Ahí está. En sentido antihorario. Convergen por el alfa, ¿no? Porque el alfa es negativo. Ese es el detalle. Y el beta es positivo. Por eso es en sentido antihorario. Antihorario. Si hubiera salido beta negativo, sentido horario como la manecilla de reloj. Muy bien, muchachos. Ya hemos hecho en todos los puntos de equilibrio. Ahora nos toca unir todos los casos. Aquí justamente quizás alguno de ellos vamos a arreglarlo. O vamos a ponerlo en forma diagonal. Más o menos por la tendencia, ¿no? Ya. A ver, los puntos de equilibrio, ¿quiénes son? 0, 0. El otro punto de equilibrio, ¿quién es? El 0, 6. Por aquí. 0, 6, dice, ¿no? 0, 6. Por aquí. 0, 6. Un ratito. Está al revés. 0, 6 y de pliego en el XY. ¿Qué pasó? Ya. Esto es en un... Ay, ya, 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 ya. Esto me voy a decir en el XY, es así. Porque recuerda que acá es 0, 6 descrito mal. Por hacerlo rápido. Aquí es 0, 6. Ya. Muy bien. ¿Cuál es el otro? El otro es el... 2, 0. 2, 0. O sea, por aquí. Y el otro es 4 menos 2. Un poco más por acá. 4 menos 2. Mira. Ok. Un poquito más abajo, ¿ya? Y acá que sea 4 menos 2. Ya muy bien con esto. Terminamos. Ya con esto. Vamos a... A avanzar. Ya. Muy bien. A ver, recordemos. En 0, 0. ¿Cómo es la trayectoria? La trayectoria de la... Del sistema. El sistema se comporta de esta forma, ¿no? 2 y 6. Ya. El repulsor. Muy bien. Sí. Por acá, por acá. Repulsor, repulsor. Repulsor, repulsor. Y lo más seguro que la gráfica va a ser. Así. Ahora, pero en 2, 0. En 2, 0. ¿Cómo es? En 2, 0 es de esta forma. Más bien aquí. Se deben atraer, ¿no? En esta parte. Atracción y atraer. Uno es atracción y otro es repulsión. Ya. Entonces, ¿cómo sería? Atracción, repulsión. Ya. Bueno. Sería de esta forma, ¿no? Por acá, atracción. Quizás acá, repulsión. A ver, ¿cómo era la gráfica? ¿Y qué? Ah, va bien al revés, ¿no? Es atracción acá. Atrae. Ah, sigue con la flechita. 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 Y acá, lo más seguro que es acá un poco diagonal, ¿no? No sé. O quizás acá es diagonal. Ese es el problema que no, todavía no lo tenemos un poco claro. Ya. Aquí era el silla, ¿no? Era silla. Ya, el silla. Si es silla, acá es afuera. Entonces, así suena frente a mí. Ya. Como que llega así, ¿no? Algo por aquí. Llega por acá, pues, lo por aquí. Y acá, igual por aquí. Acá todas van para este sentido. Ya. El 4 menos 2. ¿Qué pasa en el 4 menos 2? ¿Qué pasa en el 4 menos 2? 4 menos 2, hay una... Hay el sumidero, ¿no? No, no lo escribí. Este es el sumidero. Entonces, todos se acercan a ese punto que viene. ¿Ok? Y así. Ya. Y eso es... Ah, no lo puedo. Así. Entonces, aquí. ¿Ok? Entonces, acá hay trayectorias. Puede ser que aquí había trayectorias por acá que estaban y se van por este lado, ¿no? Se van por aquí. Se van por aquí. Se van por acá también. Se van por este lado. Ya. Y el último punto de equilibrio, 0, 0, 6. En 0, 6, ¿qué es? Es de esta forma. Ya. Es atractor. Ya. Todos quieren llegar a ese punto. Ya. Mira. Justo sigo el camino. Por acá. Por acá. Y supongamos que sea así. Y acá también. En este lado. Quizás es diagonal. Y acá. ¿Cómo lo hice? 0, 6. Así. No tengo una parábola. Y por acá. Y mira. Míralo de aquí. Mira. Esto de acá. Puede pasar por acá. Quizás este trayectorio también está por aquí. Si no. Por acá. Pues ahí están las conexiones, ¿no? Ahí está, muchachos. Este es el diagrama de fase más general posible. Puede ser por aquí. Por acá. Mira. Por acá arriba. Pssst. Mira. Por acá. Igual forma aquí. Todas esas conexiones. Muy bien, chicos. Bueno. Si hago un ejercicio más, ya. Vamos a estar con la breve, ¿no? Esta es la respuesta al final. Así la. Por favor. En el 0, 6. En el 2, 0. En estos dos puntos, más que todo, calculen los subespacios para, para darlo de forma diagonal. ¿Cómo están, no? Los subespacios estables y inestables. Por acá solamente es una idea. Falta ese detalle. Muy bien, chicos. Eso sería todo por hoy. ¿Alguna duda, comentario, antes de cerrar la clase? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Muy bien, jóvenes. Entonces, nos vemos. De acá un buen tiempo, porque creo que la siguiente semana se va a hacer parte. Me parece. No me recuerdo muy bien. Cuídense. Chicos. Muchas gracias. Igual, gracias. 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 Gracias.